En Carmen fue encontrado tirado a la orilla de la carretera del Golfo, el cuerpo aún con vida de un joven, lo cual generó temor y expectación entre la población del poblado de Puerto Rico. Automovilistas que pasaban por esta zona se percataron de la presencia del joven de unos 20 años aproximadamente y dieron aviso a la gente del pueblo, pero resultó ser un desconocido para todas las personas. El cuerpo no tenía señales de lesiones o de violencia, pero tampoco presentaba signos vitales fuertes. Sus signos vitales eran débiles. Los paramédicos intentaron reanimarlo, pero al no conseguirlo, lo trasladaron a un hospital.